¡Ey, Señor! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey, Señor! ¡Ey, Señor! ¡Ey! ¡Ey, Señor! ¡Ey! ¡Ey, Señor! ¡Ey, Señor! ¡Ey, Señor! ¡Ey, Señor! ¡Ey, Señor! ¡Ey! ¡Ey! Y! ¡Y! ¡Ey! ¡E! ¡Ey! 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 EL! ¡Ey! 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 que como el seme que está colocado, no muere, no se riempie de humildad, no puede hacer todo. Pues mejor si pensamos también que nuestra vida debe interfacciarse en la humildad, no en la nuestra picconeza, pero en la consapevolezza, en la cosciencia piena que nosotros, ognuno de nosotros, es como una pequeña parte de lievito que debe hacer fermentar toda la masa. ¿Cos es la visita pastorale? Un tiempo de sedia. ¿Cos es la visita pastorale del Vesco? Un momento nel quale ci ricordiamo tutti che siamo come il lievito, riscopriamo la vocazione, la missionarietà. ¿Sabete perché? E sono certo che voi siete in grado di acconsentire quello che dico, e ritenete che quello che sto per dire è veritiero. Perché? Perché, dinanzi a tutte le difficoltà che il mondo vive, dalle regioni più lontane dove ancora si celebrano violenze e guerre, agli ambiti familiari dove tante volte si celebrano violenze, alle incomprensioni delle relazioni interpersonali con i vicini di casa, alla conflittualità che ci portiamo nel nostro cuore. Oggi c'è un grande, questo è quello che dico, desiderio di vedere Gesù. Gesù, 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 Gesù. Amén. 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 ¡Doyilo! named Dios. Amén. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!